El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La pasión y la resolución de Cristo son como para reafirmar, consolidar un poco las decisiones que uno ha tomado Por eso las meditaciones de este día están orientadas todos a eso Vamos a ver ahora la encarnación de Cristo Y si ustedes quieren, tómenlo con libertad, les propongo el nacimiento de Cristo o Cristo ante los doctores de la ley Les doy la libertad en eso Hablar de la encarnación de Cristo Fíjense, después de la meditación de anoche, que es como el nuevo principio y fundamento de esta segunda grande etapa Es el momento estrictamente más importante de la historia Es más importante que la creación La encarnación es infinitamente más importante que la creación Porque es la unión en la persona O sea, asunción se llama En la persona divina de la naturaleza humana Como hecho, en el orden del ser, de la perfección Es mucho más alto, más perfecto De más valor ser, entitativo, eso Que todo lo demás, más que la pasión incluso Más que la resurrección de Cristo Más que la creación del universo Más que todo lo demás Entonces La encarnación es el momento central de la historia Bueno Y si se quiere fue el hecho Más oculto, escondido que hubo De todos los de la vida de Cristo Bueno, vamos a ver Hacer imaginativamente La hipótesis Pero es una hipótesis real, ¿no? Pero tratar de imaginar el mundo previo a la encarnación O imaginemos el mundo sin la encarnación Previo o sin la encarnación En otras palabras ¿Qué puede el hombre sin Dios? Sin la ayuda de Dios Sin la presencia de Dios Es el hombre librado a sus fuerzas naturales Con la ayuda ordinaria de Dios Se suele decir Obviamente Si Dios no lo piensa a uno Vuelve a la nada No me refiero a eso El hombre caído El hombre después del pecado original ¿Qué puede sin Dios? Entonces Basta una Recorrida rápida por los pueblos Por las culturas Por las civilizaciones Antiguas Y uno ve Estudiando un poquito nomás Aquello que Después lo va a precisar muy bien Santo Tomás Y va a pasar al magisterio De la iglesia incluso Dice el hombre Sin la ayuda especial de Dios Hay una ayuda ordinaria general Que es la que le da una planta Para existir y moverse Y la sabia para circular Y hay un hombre para existir La ayuda ordinaria de Dios De la providencia ordinaria ¿No? Sin una ayuda extraordinaria Dice Santo Tomás Pocos Después de mucho tiempo Y en medio de grandes errores Descubren Descubren O practican Descubren algunas verdades Pocos Después de mucho tiempo Y en medio de muchos errores Descubren Las grandes verdades Más elementales Del orden natural La fórmula es muy precisa Y si pocos Descubren la verdad Mucho menos Más dificultoso Es practicar Las virtudes ¿Puede el hombre Practicar Ser virtuoso Sin la ayuda De la gracia Digamos Es la ayuda extraordinaria De Dios ¿Podría adquirir Si virtudes? Los paganos Hablaron de virtudes Hay virtudes naturales Hay virtudes naturales Pero tienen un techo Dado que todas las virtudes Están conectadas Una Que falle Desangra Todo el organismo humano No crece ninguna Entonces El mundo pagano Digamos El mundo sin Dios Es verdad que Dios Puede dar su gracia A los paganos Pero hagamos la hipótesis Podemos separar químicamente Sin la ayuda extraordinaria De Dios ¿Qué puede el hombre En el orden moral? Poquísimo Poco tiempo Hacer algunos actos buenos Y desarrollar hasta Poquitito Algunas virtudes más fáciles Eso es lo que puede el hombre Entonces Sin esa ayuda Extraordinaria Por eso Por eso Nos explicamos El mundo pagano El mundo antiguo Por más que busquemos Todas las culturas Unas un poquito más Unas Llegaron a niveles De tocar fondo ¿No? No En vano Fue el diluvio Si uno Si uno ve Los primeros capítulos De Génesis El hombre cae La Daniela cae Ya un hijo Mata al otro Pero si uno Después sigue los pasos Termina Dios aniquilando La humanidad Me arrepiento De haber hecho al hombre O sea Es como La consecuencia lógica El hombre Sin la ayuda de Dios El hombre caído El hombre Eso es lo que puede Después empezó de nuevo Con Después del diluvio Con ocho personas Fíjense que empezó de nuevo Los bendijos La misma fórmula Que con Adán Pero bueno También tenemos Ya testiguado Por la escritura Las decadencias De los pueblos Piense en Sodoma Y Gomorra Bueno Y uno puede estudiar Más allá De los datos De la Biblia En los pueblos antiguos Que poquita Han tenido intuiciones Porque La naturaleza No quedó Aniquilada No quedó Total Y esencialmente Corrompida Es lo que sostiene El protestantismo Concepto totalmente Pesimista El hombre Quedó Muy debilitada Para el bien Y la verdad Inteligencia Para la verdad Y la voluntad Para el bien Es muy importante Esto Por lo de antes Y por lo de ahora Entonces Han tenido Intuiciones Por ejemplo Que cada pueblo Que la primera deuda Del hombre de justicia Es con Dios Y le debe algo Porque lo necesita Debe pedir Pero sin embargo Uno ve Las religiones antiguas Son Tan O monstruosas O ridículas O pobres Es verdad Que la familia Es de recontra Orden natural Pero sin embargo La percepción De esta verdad La tuvieron Pero mezclada Con tantos errores De toda clase Imaginables Lo mismo Sobre la justicia Sobre No entremos A hilar más fino Cuando uno ve El mundo Que nace Después del evangelio Con todos los defectos Humanos Pero si ve el mundo antiguo Uno dice Acá hay un abismo Hay un abismo Con estudiar Un poquito De historia Y con un poquito De honestidad Bueno Entonces El mundo sin Dios ¿Qué puede? Se arrastra Esto vale Para lo antes de Cristo Y vale para lo de hoy El mundo así como Después del pecado Original Se desbarrancó Leían los once Primeros capítulos Del Génesis El mundo antiguo Se desbarrancó Y Dios terminó Aniquilando ¿Qué fue el diluvio? La aniquilación De Me arrepiento De haber hecho Bueno Eso pasa hoy El mundo Ha perdido El contacto Con Dios Es más El mundo antiguo Lo hacía Con menos malicia Me parece Que el mundo de hoy El mundo de hoy Es la apostasía Formal Formal Lúcida Consciente Después de haber Conocido Abandonar Que el mundo antiguo No dice El mundo pagano Desconoció Totalmente ¿No? Pero Por eso Hoy uno asiste A una especie De desbarranque Esto es Una caída En El movimiento El movimiento De corrupción Es Semejante Al de la caída Libre De los cuerpos Uniformemente Acelerado El movimiento De crecimiento De un ser vivo El crecimiento De una planta De un animal De un ser humano Es lento E imperceptible Casi Uno no ve Crecer una planta El movimiento Vital Es lento Y casi Imperceptible Y suave El movimiento De corrupción Es rápido Un animal Se muere En verano Y se pudre En dos días Hasta El movimiento De descomposición Es rápido El movimiento Vital De crecimiento Es lento Costoso ¿No? Y lento Por más que Hayan fuerzas Vitales En el ser Eso es lo que Uno percibe Hoy en el mundo Humano Que se ha desconectado Voluntaria Conscientemente De Dios No va Sino a la Uno lo ve Acelerado Uno dice En poco tiempo Uno Fíjense Uno está un poquito Deslumbrado Por los avances Tecnológicos Y por eso La La idea De que la La humanidad Avanza Esa está Todavía De que la Humanidad Avanza La humanidad Esto es un dogma De la ilustración Es una estupidez El crecimiento Indefinido Necesario De Kant De todos los filólogos De ilustración De en adelante Todos Dijeron lo mismo Es sustituto De la esperanza Cristiana Como diciendo Hay una esperanza Terrela Es sustituto De la esperanza Cristiana Pero Tecnológicamente Es verdad Que avanza Porque los Los hallazgos Tecnológicos O de la ciencia Experimental Se pueden transmitir Un tipo Puede ser malo Pésimo Una vida Espantosa Pero puede ser Un buen científico Y me haga una Fórmula acertada Y se la pase Un alumno Si no hay problema Las costumbres Morales O los hábitos Morales Para que se contagien No es lo mismo No es la misma ley Por eso la humanidad Puede crecer Tecnológicamente Y ir en picada Humanamente Aunque termina Afectando Obviamente Una cosa a la otra Y eso es lo que Uno percibe hoy Entonces Que se crea Esa psicología Que avanzamos Entonces Distingamos ¿En qué? En humanidad Realmente da miedo El proceso De decadencia De Occidente Y de la Argentina Es como si nosotros Tuviéramos menos Defensas Todavía Nunca estuvimos Del todo armados Nunca estuvimos Bien parados En todos los ámbitos Políticos En la educación Es una cosa Ya No dice Para decirlo en dos palabras Más bien un país Que se suicida Día a día Hora a hora Gozosamente Y todavía cree Que va Una cosa abismal ¿No? Sube a la Argentina Lo salva La conciencia La inteligencia cristiana Que es la única Que tiene Las luces Algunas luces Prendidas Algunas lucecitas Prendidas O nada Nada Nadie ¿Qué partido político? No existen Son intereses personales De grupos de fuerza ¿Qué hay? ¿Qué organismo Hay sano En la sociedad Capaz de rescatar esto? Díganme Piénsenlo Nada Nadie Nadie Y los católicos Somos la verdad 85% En la Argentina Pero no se nota En la Argentina Somos el 85% Bautizados No se nota Entonces No se que Mete miedo esto ¿No? Porque uno dice ¿Dónde vamos a terminar? Hay síntomas Tremendos ¿No? Síntomas El tema de la Homosexualidad Es una No solamente está El tema concreto Del punto de vista humano Aberrante Aberrante Sino que Si uno lee la escritura Es un signo Teológico Que eso nunca se habla Ni lo he visto hablar En la iglesia Eso Es un signo Teológico ¿Lea San Pablo? Cuando aparece La homosexualidad Entre los hombres Es un signo De abandono De Dios De tocar fondo O sea El hombre ya Ha enfrentado Tanto a Dios Se llaman los pecados Contra el Espíritu Santo Pero es la señal De Dios Aparte de ser Una cosa inmoralmente Incorrecta Es una señal Teológica Una señal teológica Un signo Un signo De los tiempos Sodoma y Gomorra La aniquila Por eso Y lean Carta De los romanos Donde dice Que Pudiendo conocer A Dios Por todas las cosas Lo abandonaron No lo reconocieron Por eso Dios los entregó Los abandonó Y cayeron Las cosas Más aberrantes Como es el uso Invertido De la sexualidad Entonces La homosexualidad Es una señal Teológica De abandono De Dios Pero no porque Dios Se enojó un día Es porque se levantó De mal humor Es una señal Teológica Signo De los tiempos De que el hombre Ya Pecó contra el Espíritu Santo Se llaman Pecados contra el Espíritu Santo No tienen perdón Dice Pero no porque Dios No quiera perdonar Sino porque el hombre Ya se cerró Bajó la puerta Entonces Todo es preocupante Uno no ve Aún en la iglesia Aún en nuestras familias cristianas Uno ve que estamos Como en el Titanic Está un día Estamos Escuchando la música Un concierto de la banda Y en una hora Se hundió el Titanic Entonces Uno ve Una sensación De demasiado No hay conciencia De la crisis Me parece Me parece Es verdad que en la iglesia Que es el único organismo Que existe Que podría salvar El único Que existe Que podría rescatar esto Porque somos herederos de Cristo Y el único redentor es Cristo No hay otro redentor Estamos embrollados Hay mucha neblina En la iglesia Ahora Todo este sí Que en realidad Es una tontería Discernir acá Lo que pasa ¿No? Pero nos embrolla Nos debilita Bueno Quita fuerzas Al único Que podría Rescatar ¿No? La humanidad La patria Entonces El mundo sin Dios No puede nada Sin mí Nada podéis hacer Es el hombre débil El hombre caído Es la humanidad Eso vale para todos Vale para todos No es que porque Somos bautizados Ya estamos Somos fuertes Sentimos en nuestro En nuestro ser También Esa lucha interior ¿No? O esa debilidad Para el bien No hago el bien Que quiero Y hago el mal Que no quiero Decía el San Pablo Pero acá El punto central Es este El mundo sin Dios ¿No? Segundo paso La encarnación Yo decía Lo que significó La encarnación Es el hecho más Pero cuando digo En el ser Entitativamente El más Importante Más central Es también Es también Por los efectos No solamente En sí mismo Sino por sus Consecuencias Son efectos ¿No? La encarnación Aún callada Aunque nadie Se hubiera enterado Ya cambió El rumbo El rumbo De la humanidad San Pablo Hace esa palabra Recapitulo Todas las cosas Le volvió Poner cabezas Como si El pecado original Ojo Pecado de los ángeles Pecado de Adán Y la descendencia Que afectó El cosmos Dice San Pablo La creación entera Quedó envilecida Por culpa del hombre Y espera La restauración El cosmos Quedó Esto es muy difícil De precisarlo De cómo Cómo sería Si no Pero afectó Quedó sometido A la vanidad Dice San Pablo ¿Qué significa eso? Hay muchas hipótesis ¿No? Pero digo Afectó todo Por eso Quedó todo Como disperso Quedó esa Cuádruple ruptura Pérdida de la armonía Entonces ¿Qué significó Cristo? Recapituló Volvió a poner cabeza Volvió a poner cabeza Significa Volvió a poner orden A esto que tendía A la dispersión A esto que tendía A la dispersión Pero miren Las cosas más Perversas De la Herencia Marxista Que muchos creen Que el marxismo Desapareció No desapareció El marxismo Quedó lo peor Del marxismo Porque como El sistema económico Fracasa Y es lo bueno Pero quedó Lo peor Del marxismo Que no es del marxismo Sino que Viene de más atrás Que es el conflicto La lucha de clases Quedó O sea Insisto en esto Desde la ilustración Desde el siglo XVIII Entramos en la humanidad En lo que se llama La ideología Que estudiarla bien Porque la ideología Puede ser liberal Marxista Democrática Religiosa Es la ideología El problema No es el marxismo Como sistema De producción Eso Es el punto más vulnerable Y se vino abajo Los pies de barro Pero queda Y uno de los puntos Más terribles Es la lucha de clases Porque es exactamente Lo contrario De lo que hace Cristo Es exactamente Alimentar Las consecuencias Del pecado original Es la ruptura De las armonías De los vínculos Con Dios Interiores Entre los hombres Entonces lo que significó La encarnación La trascendencia Que tiene el hecho mismo Claro Pero fue en la humanidad De Cristo Sí, pero esa humanidad De Cristo Es cabeza Recapituló ¿Desde cuándo? Desde el primer instante De la encarnación Ya está recapitulando Por eso el demonio decía ¿A qué has venido? A perdernos La venida de Jesús No es cuando nace No es cuando empezó La vida pública La venida de Jesús Es la encarnación O sea El que detectó Su ruina Fue el demonio El que detectó Primero Su ruina Es el demonio Con la encarnación De Cristo Aun cuando Ni los hombres Habíamos percibido Los efectos de esto El demonio Sí ¿A qué has venido? A perdernos Por eso esa frase Que dicen Que es de El cardenal Boitigua Que pasa A un documento Del concilio Muy citada Es que cuando Cristo Se encarna Se une De alguna manera A todo hombre La encarnación De Cristo Significó La unión De alguna manera A todo hombre Eso hay que entenderlo bien No quiere decir Que ya está Todo el mundo Redimido No Esos son los famosos Cristianos anónimos De 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 No Significa Que Potencialmente Ya está El médico Digamos Ya está Hay una gran enfermedad Ya está El médico El que se acerca Al médico Y la medicina Todo junto Ya está Ya está El médico Y la medicina Y la enfermedad Es curable Eso significa No significa Yo ya estoy Automáticamente Sanado Redimido Por la encarnación Pero significó El cambio Rumbo De la humanidad Recapituló En sí Recapituló Todas las cosas Esos himnos De San Pablo Que están En los En los Oficios De las vísperas Siempre aparecen Los himnos De San Pablo Son trataditos Son trataditos De Cristología En él Quiso reconciliar Todas las cosas Las del cielo Y la tierra Quiso reconciliar Todas las cosas Recapitular Reconciliar Reconciliando Al mundo Consigo O sea La creación A Dios Ese vínculo Que es el cordón Umbilical Y de ahí Vienen los otros vínculos Cortamos uno El principal Cortamos todo Es la fuente De alimentación El mundo Sin Dios Un panorama El mundo Con Dios O sea La encarnación El principio Ese es el misterio central Todo lo demás En nacimiento Etcétera Se hace visible Y la pasión De Cristo Es la que más Impacta A nuestros ojos A nuestra sensibilidad Pero ya está todo En la encarnación Bueno El principio De la solución Tercer Podemos Ver toda La vida Oculta De Jesús Pero La vida Oculta Empezó De la encarnación En el orden Natural La gestación Después Después nace Cristo Esos pequeños Episodios Pero después Toda la vida Oculta De Jesús Jesús Está Siempre Obrando Mi padre Siempre obra Dijo Una vez Jesús Mi padre Siempre obra El hijo También La trinidad Siempre obra El sol No puede Dejar de iluminar El sol No puede Dejar de calentar El obra De Dios Es así No es ruidoso No es Pura exterioridad Sino que al revés ¿No? Porque según decía La vida El crecimiento Vital Es casi Imperceptible Lento Etcétera El movimiento De corrupción Es visible Los álamos Nunca son más visibles Las hojas De los álamos Que cuando están Por morir Se ponen amarillas Llamativas Pero al día siguiente No queda ninguna hoja Cuando es más visible Y más llamativo Es como un signo No de vida Sino de muerte Entonces El obrar Callado de Dios En el hombre En la humanidad En la naturaleza Tenemos que aprender A ver A percibir El modo De obrar De Dios Cristo No es que Hizo tres años De tarea apostólica O los últimos momentos De la cruz Desde el primer instante Entonces De la encarnación Ya asumió Ya comenzó Esa batalla Teológica Entre el bien Y el mal Ya comenzó La restauración De la humanidad Etcétera Ya Nosotros No lo vimos Los contemporáneos Jesús No lo vieron Los hombres Pero el demonio Lo vio Porque era real O sea Cristo está obrando Cristo está obrando De la Eucaristía Esa idea Está muy presente En la Es una idea A veces poco Cultivada Vista Desarrollada Predicada En la tradición Entre nosotros Pero es una idea Que Muy profunda Muy teológica Hay un escrito Del siglo II Una carta O sea El autor Adiocneto Dice así ¿Qué sería del mundo Sin la oración De los cristianos? ¿Qué sería del mundo? Está hablando En una época En que había Un 5% O 3% De cristianos ¿Qué sería del mundo Sin la oración De los cristianos? O sea Si hiciéramos Análisis moderno Donde pesa Lo cuantitativo La estadística La mitad más 1 El 2% El 2 tercio No sé cuánto Toda esa Esa obsesión De las cifras De los números Está todo perdido Cristo es uno solo Y los cristianos Eran el 3% No pesa nada Pero acá El que estaba Revirtiendo la historia Era ese uno Ese único ¿Qué sería el mundo Sin la oración De los cristianos? Es una idea Que va a aparecer mucho Y la va a retomar Santa Faustina Kowalska Ese tema Aparece muchísimo En la teología En las revelaciones La Santa Faustina Kowalska La Divina Misericordia Ahora Contemporáneamente Ella repite Casi esa misma frase El mundo Lo sostienen Los cristianos Si el mundo No existe Por los malos Digamos en otra palabra Si no existe Por los buenos Aunque sean 10 Si ustedes recuerdan Cuando Abraham Dios va a destruir Sodoma y Gomorra Si hubieran 50 justos La salvo Si hubieran 40 45 Empieza a arrestar Y no, no hay Pero lo hubiera Perdonado por 10 O sea Si se salvaba la ciudad Que habían 2 3.000 personas Era por esos 10 O sea Esos 10 Iban a salvar La ciudad entera Los malos Piensan que es al revés Que ellos son los dueños Del mundo El mundo hace pensar eso No, en realidad El señorío Lo tiene el cristiano Cuando San Pablo Naufraga Lo va llevando preso En un barco Habían 200 Arriba del barco Y se naufraga Y Dios le dice a San Pablo Que por él No se va No va a morir Y San Pablo después Se lo dice Por él no va a morir nadie Y no murió nadie En el naufragio Eran 220 y pico En atención a San Pablo No se murió ninguno En el naufragio O sea San Pablo Salvó a los otros Acá no es cuantitativa la cosa Acá el que manda es Dios El señorío lo tiene Dios Esto no es estadística No hay elección Esto no es democrático Esto no es cuantitativo Entonces ¿Qué significa la encarnación? Significa Que Dios retoma Tiene el señorío O retoma Visible Entitativamente El señorío De las cosas De una manera Es como una intervención Extraordinaria Si no hubiera habido Pecado original Hubiera habido encarnación Es un tema que muchos Se plantean A distintas escuelas Etcétera No En general se dice Que sí Hubiera habido encarnación Pero todo lo que significó La encarnación Entonces lo importante acá No es Que sea mayoría Los que se unen a Cristo Sino que yo me una a Cristo Primero Que lo vea Que perciba Lo que significa La presencia De Cristo en el mundo Después Por la Eucaristía Cristo se ha Desparramado En el mundo ¿Qué es la Eucaristía? Sino la prolongación De la encarnación Y yo me hago La misma pregunta ¿Qué sería De nuestros barrios O qué es De nuestras ciudades Si no estuviese La Eucaristía La presencia La presencia Aunque la iglesia Estuviera cerrada La presencia Nomás San Juan Bosco Hablaba mucho Del apostolado De la presencia La presencia La presencia Ya De Cristo De la misa De la Eucaristía Ya es como Una especie De gran exorcismo La presencia Callada Es el obrar De Dios Obra Escondido Callado Y misteriosamente En las almas Yo tengo que saber Descubrirlo Percibirlo Sacar toda Su fuerza Y comprender Que Bueno Si está Cristo Está todo ¿No? Significado real Entonces De la encarnación Desde hace Dos mil años Hasta ahora Y eso sigue Siendo igual Y el poder Del mal Nunca lo va A revertir Esto ¿No? Bueno Enganchemos esto Con el llamado Que nos hacía Cristo anoche La encarnación De Cristo No es simplemente Como cuando el papá Está en la casa Los chicos Se quedan tranquilos Porque Él asegura Es la seguridad De la familia Etcétera Sino La encarnación De Cristo Es simultáneo Ese llamado De Cristo Que nos hacía Anoche Es una cosa Misteriosa Podría haber hecho Las cosas Él solo Pero en el plan De Dios Está la cooperación Los llamó Después Lo empezó a llamar Visiblemente A los apóstoles Por su nombre Llamó a dos A la iglesia Etcétera Entonces ya La encarnación De Cristo Es como un llamado Al hombre A unirse a él No es porque Le falten fuerzas No es porque Necesiten nuestra ayuda Sino que Es al revés Él nos dignifica Llamándonos Nos eleva Nos enaltece Nos honra Es un San Ignacio Va a plantear Después Muy claramente Eso es No es que yo le dé Una mano a Jesús Pobre Está tan solo Le damos una mano Para que no la pelee solo Es al revés Cuando hablemos De las banderas Dice San Ignacio Pedirle a Dios La gracia De poder Unirme a él En esta batalla Entre el bien Y el mal Es una gracia Poder alistarme En su ejército No es un favor Que yo le hago Es un favor Que él me hace a mí Entonces Esa presencia De Cristo En la encarnación Con todos los efectos Con toda la trascendencia Todo lo que significa Es también un llamado A mí En la encarnación Es simultáneo A todo lo que Escuchamos anoche Que Cristo nos llama Desde la encarnación Me está llamando Escondidamente De una u otra manera Y de ahí en adelante A cada generación A cada edad De alguna manera Son los temas Que veremos más adelante Pero bueno No es O si se quiere En un primer momento Es Sabemosle Contemplativo Tratar de entender Percibir Profundizar En esta idea Todo lo que sigue Del nacimiento De Cristo La vida pública La pasión La muerte La resurrección La iglesia La historia De la iglesia Hasta ahora Todo es consecuencia De la encarnación La encarnación Es como la semilla Y esto El resto Es el árbol Que va Va alargando Sus ramas Sus flores Y sus frutos Pero está todo Empieza con la encarnación Esta historia Empieza con la encarnación Entonces si hay Un primer momento Donde yo Tengo que hacer el esfuerzo De entender esto Porque esto es Entender Y profundizar Y masticar Y rumear En todo lo que significó Cósmicamente En un segundo momento Escuchar ese llamado O sea Cristo viene A recuperar Algo perdido A restaurar Algo Destruido A Armonizar Algo Disperso El que no recoge Conmigo Desparrama Cristo dirá Se puede expresar De muchas maneras Esto que estaba disperso Ahora tiene Unidad Que a veces El nuevo Adán Con Cristo Se empieza de nuevo Y todos estamos llamados A tomar Una parte Importante Y uno dice Que cosa misteriosa La encarnación Pero también es misterioso Que a cada uno Llame por su nombre A cada uno Jesús Que hay tantos hombres En el mundo Y puede pensar en tantos O sea Piensa en mí Desde el primer instante En la encarnación Me está viendo Jesús me está viendo Me conoce Y me está llamando Por eso Si viéramos un salto Y viéramos un pasaje Nomás Del nacimiento De Jesús Ya enseguida Jesús convoca Misteriosamente Claro ¿Por qué vienen Los pastores? Es casualidad Fueron los ángeles No Es el mismo Dios Que convoca a los pastores Y tiene un simbolismo De los pastores Vienen Estos hombres de lejos Significan los paganos Los magos Famosos Leán reyes Reyes suelos Jefes de tribus ¿Por qué vienen La estrella? Sí, pero ¿Quién manda la estrella? El mismo que manda Los ángeles ¿No? Y así Este Cuando empieza la vida pública Y todo No es sino lo mismo Que de una manera misteriosa Comienza en sus etapas Dios fijó las etapas Para ir convocando A todo el mundo A todo llama Cada uno En un lugar distinto Entonces Esta meditación La esencia de esta meditación El tema central De esta meditación Es Admirar Asombrarnos Ante algo Que es infinitamente grande Que supera Hasta la creación Y el manejo Y el orden De este cosmos De lo que significa La encarnación ¿No? Y Jesús viene No solamente Para estar Sino Dios siempre obra Dirá San Ignacio ¿Eh? Dios siempre está obrando Si hay alguien Que está activo Es Dios Y esta lucha Entre el bien Y el mal Donde se juegan Cosas muy grandes Son las almas Imagen y semejanza De Dios No es que se pierdan Las plantas O se pierda Especies Desaparezcan Especies Animales O vegetales No es el problema Hay un problema Mucho más grande Es el rescate Del hombre Imagen y semejanza De Dios O sea Están en juego Grandes cosas Si no Dios No hubiera hecho Un salto No hubiera hecho Una hazaña No hubiera hecho Una gesta Tan grande Como la encarnación Por rescatar Una especie En extinción Jesús El hijo de Dios No se hubiera encarnado Pero si por un hombre Que vale infinitamente Entonces Tomarse en serio Tomarse en serio La vida Tomarse en serio La vocación humana Y cristiana Tomarse en serio Eso Creo que es La consecuencia Más natural Y más lógica Que debemos entender Si Dios Ha hecho algo Tan grande Aquí en Después lo veremos La pasión Más visible Pero es más grande Esto Repito Si Dios Ha hecho Una locura Tan grande Que San Pablo Tiene ese himno De filipenses No codizó Su condición divina Sino que se anonados Haciéndose igual El himno De filipenses El himno Admirado De San Pablo Si Dios Ha hecho una cosa Tan loca Tan exagerada Acá hay Hay cosas Muy grandes En juego O sea La vida Humana La vocación Humana Es algo Muy grande Muy importante Para que Dios Haga Algo tan Exageradamente Extraordinario En favor De los hombres Gloria al Padre A mi Hijo Y a ti Y a los santos Muy grande Felicidad De hoy y siempre Por los siglos De los siglos Amén